Sí, la verdad estoy muy contenta de estar nuevamente en Oruro y representar un equipo orileño y pues hoy es un día como cualquier otro de la semana, hemos venido a entrenar para prepararnos para la Liga Basket ¿Cómo lo ves en la serie de esta Liga Basket gestión 2019? Bueno, la verdad es que nos han tocado rivales muy buenos, Santa Cruz, que siempre ha tenido gente que juega muy bien al baloncesto está también Tarija y pues nada, hay que entrenar para entendernos mejor, para poder ganar todos los encuentros, ese es nuestro objetivo Lo vas a tener a Nicole Rojas, a Tina Ovin, que sería un nuevo rostro en este equipo y a Mariana René Carmona, conocidas tuyas Sí, que son de la selección, de esta selección de los Ode Sur, hemos jugado juntas, ya nos conocemos y bueno, más las americanas que vendrán y también las jugadoras del club, que son las juveniles y también alguna que otra Tatiana, también están las demás chicas, que tenemos bien de equipo, la verdad, y estamos trabajando para, como les digo hacer lo mejor posible, representar de la mejor manera a Oruro y obviamente al club ¡Gracias!